Nuevo vídeo gente Y estamos aquí ante una nueva videoreacción de batallas de gallos Algo que durante un mes he dejado de hacer por no saturaros Y ahora cuando empiece las FMS Cuando me aconsejéis una batalla que ha estado bastante bien Seguiremos haciéndolo Como os digo, en cuanto empiecen las FMS Me aconsejáis batallas buenas de vuestro país Que hayan sido brutales Y este de aquí se llama 5 minutazos de Woz Un vídeo que voy a reaccionar en colaboración con Davis Crash Tiene un canal de Youtube muy bueno Donde hace videoreacciones y habla sobre batallas de gallos Y sobre lo que rodea las batallas de gallos Incluso hace entrevistas bastante interesantes Os aconsejo que os metáis en su canal Porque sube mucho contenido Como os digo, de este Y creo que es muy interesante Y la verdad es que echaba de menos hacer una reacción a batallas de gallos Y encima viene Woz Y nos ponemos los casquitos gente Nos ponemos los cascos Y vamos a vídeo reaccionar Vídeo de gallos evit Lo tenéis en la descripción también Guau, como echaba de menos esto En 3, 2, 1 Mozito Me pasa puta que estoy fluyendo Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo Me está detrayendo, yo estoy yendo Mira como me buscan la base que lo estoy destruyendo Que necesito la internacional pa' que me sigan queriendo Vos necesitas esta compi pa' poder seguir creciendo Yo que lo gené Nene que en el ADN Ya gené de por demás y te voy a matar Y mostrar todo en el compás que viene Viene, viene, viene Vienen de afuera Esto es una pequeña muestrita de lo que le espera gato Gato, gato, te mato Preten atención que acá me llevo el campeonato Se hace el rebelde el gato Solo el rebelde wey Él va a ganar el mundial mañana jugando en la play Que mundial, que mundial Si voy pa' para adelante Que este no me para porque soy constante No me gusta toda la bota que me dijo antes Reviento los parantes de una forma vacante Que se me quiere matar pero soy un vigilante Puto, págate de la tarima Yo voy a representar a toda Argentina ¿Qué animal? ¿Pero qué animal? Cuidado negro con no estar tan cepado Si trae el cuocito con un plopinito Y termina el espado Que no sos de la colmena si ya estás atolondrado Te gustó mucho la miel y terminaste pegado Él, ¿cómo es? Él desempeña, habla de colmena Me da pena, acá llegó la abeja reina Pero te amostraste el rap El laberinto de este fauno Acá la abeja reina perdido Mirá el San Juan, go para el mango Voy con el flow rotando Tengo los ritmos que quiero mi amigo A veces me siento muy bien Otra veces más que el nivel te he perdido Tranquilo mi amigo Yo sé que hace tiempo buscaste este premio No sabía adaptarse, que instrumentales Que se quede tranquilo que yo le enseño ¡Bush! ¡Qué animal! ¡Qué animal! Bajo y muevo el pito Otra vez fluyendo No te hago un hit Yo tampoco soy de esa colmena No me mires así Que vos también sabés que mi free vale pena Las cadenas las rompí Vos no te las anotás Pero estás contra mí Quiero nunca la acotás Otra vez en este free Siempre me mueve de notas Después nunca que escribís Lo mismo que vomitás Otra vez estás pa' atrás Trabillando mientras jogando Siempre con mis flocos mandando Diga lo que quiera que me están mandando Muy tranquilo jugando Parezco que en esto que él te va armando Un teteto preocupado Yo le gano y encima vacilo meñando ¡Mierda! Madre mía No descanso psicológicamente Le gano que encima incluso Uso De ir como un buzo Buceando canto Buscando los recursos Retomo el impulso Cambio el cursor Cuando la frase yo te la expulso Vos tenés los demonios internos Yo los taco pa' fuera Cada vez que expulso Esta mierda sobre el beat Negro yo no quiero tampoco Hacer un hit Solamente te digo lo que quiero decir No me mires con cara De que no sabes sobre mí Dice que me pinta la cara Que es un GD No puede conmigo Dice que yo soy un nene Genibrando por demás rimajes En el ADN Haciendo que esta mierda Sobre el beat Cosa que él no puede Uy, clan El clan está así Sí Sigo siendo que el primero Me deprime Que diga que vos rapeas Y no sé nada en el juego Hoy no hace falta Que tire la avalancha De la rima Desde que entró A la cancha Sabe que perdió la vida A ver que Bueno, claro El clan está Tengo flow, lingote, cacote Hoy no es distinto La cara te pinto Como en la Red Bull FM que sigue en el quinto King Kong Este soy yo Puto cagón Moriste, te fuiste Por ser un bocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada Nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar Ese licor Quiere pararme Me siento gigante Yo voy adelante Me dicen King Kong Creo que se fue Que se fue Que ya lo maté Ya lo arrebaté Bandote Estás Hijo de puta Aquí la rima Ya la degasté Te pasé Esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro No te salvas la suerte Esto es muy fuerte Soy vos Se que hay tu verdugo Para siempre Manos arriba Todos juntos Como chavos de menos Esto gente De verdad Me encanta Yo tengo un rap Seguro se lo certifico Este no quiere competir Sabe que se la complico ¿Qué se piensan? Que yo soy Jesucristo Me traguen un muerto Para ver si lo resucito Hay algo se ha escuchado Tú no sabes caminar Estoy tranquilo en mi negro Te voy a olvidar Antes Duki Te solía llevar Ahora te soltó la mano Y no sabes caminar Es como esto Que te que te la tire Y una otra vez Me estoy cansando Toto de tu puta chupidez Ves la de ese tres Es el que te saca el estrés Combino en uno, dos, tres Marquito vos que querés Estás afuera hace tiempo Si yo lo rimo fresco Es como que es colar Y metiéndola antes de tiempo Tu problema dental Para el dentista Su problema mental Ni el mejor analista Es complicado de hacer Yo fluyo en la base Tengo todos a mi merced Seguí soñando con que quieras Con un Mercedes Benz Sos ambicioso y codicioso Para ser señor Benz Mi cambio Ben, Ben, Ben Me prendo en llamas Eso es más Dígame la rima que quiero Mi amigo que el músico Te lo reclama Yo tengo la cama papá Deliso analizo Te mato en el traje No puede conmigo Me siento tu padre Bienvenido un osito Que es tu papá Lo paro aquí para deciros Que esta parte Ya le reaccioné Como hace un mes y medio Justo esto que acabamos de ver Esto último Lo demás no me suena No se si lo habré escuchado Alguna vez vale Seguimos con el video tutorial De como instalar Windows 7 En una Xbox Voy a volar al mando De estos textos frescos Que te ofrezco Que la chumpa el resto Soy modesto Le molesto Si le ciro un poco De esto Suena fresco Siempre estoy andando Dominando En mi bando Soy mirando Diego Armando Está jugando Que no merezco Que están hablando Que el cinturón Que me la sigan chupando No tengo yo Que hable Adriano El hermano Y el padre Que hable el papo El capo Y la madre Che compadre Andate bien A la reconcha De tu madre Prociado de mierda Dentro pa'l costado Y te meto en esta guerra Perra Decime que te pasa Que se consiga un cinturón Porque el mío Está en mi casa Gua guasa Gua guasa Mi misma guasa Desde casa negro Que te pasa De la plaza Tonto Este lo vacuna Mufasa Quiere una remera Regalale una Oh vaya Potencia Anda a darte un permitido Con los pibes del Quito Compartigamos Vino pa 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 partido Y vos no viniste Ni a jugar un partido Pa 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 mal parido En la caca Ya se va dolorido Otra vez conmigo Otra vez con todo Ya quedaste en la gente De vuelta como alto bobo Otra vez tengo El talento nato Esto te lo saco Los negros son más malos Que el paco Le duele que lo deje Como un gato Y que un pendejo de 20 Le robe el campeonato Y luego hay gente Que se extraña De que Woz Gane la internacional ¿Sabes? Hay gente que se extraña Bueno Seguimos Bueno seguimos Y creo que se está acabando Vídeo ¿Quién es? Ah Pensé que me estaban atracando Ya sabéis que Que yo y el humor Nunca hemos ido de la mano Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Estoy seguro ¿Vale? De que soy el único Que no ha visto Gran parte de los momentos De este vídeo Una muy buena recopilación Como digo De Gallos Edit Pero es contenido De Urban Roosters Woz He de decir Que es uno Como digo De los que más me gustan ¿Vale? Es como Está en mi top 3 De los que más me gustan De las baterías de gallos Hay que He de reconocer Que un poquito De baterías de gallos sé Que es con lo que Empecé el canal Junto con el fútbol Y todo eso Pero me faltan Bastantes conocimientos Para poder opinar Como si fuera aquí Un experto ¿Vale? O sea Yo no lo soy Me gustaría que en los comentarios De este vídeo Me dejarais momentos Si queréis Si os apetece Que reaccione ¿Vale? Me gustaría volver con esto Dentro de poco Como os digo En cuanto empiecen las FMS Me gustaría seguir trayendo Este tipo de contenido Y aquí en este canal Vais a ver Muy diferente contenido De todos los países Yo no me voy a centrar En un país en concreto Este canal no es así Este canal es para que Alguien que se suscriba Estoy moviendo esto mucho ¿No? Para que alguien que se suscriba Para que alguien que se suscriba Diga Hoy ha subido un vídeo Que me interesa Y el segundo que ha subido hoy Pues no me interesa Pues yo veo el que me interesa ¿No? Espero que en los comentarios De este vídeo Me dejéis enlaces ¿Vale? Aquí abajo De otros momentos Que queráis Que queréis Que queráis ¿Por qué no sé hablar? ¿Me lo puedes explicar tú? Momentos que queréis Que yo reaccione Antes de que empiecen las FMS Si veo que tiene mucho apoyo Ese comentario Lo haré antes de que empiece Después Recuerdo que viene un vídeo De caballeros de Zodiaco Doblajes Pero es que mañana Va a venir el vídeo más épico De mi canal Voy a hacer seguramente Dos vídeos El que suba el último ¿Vale? El segundo que suba mañana Va a ser una bestialidad Os traigo una sorpresa Que os va a gustar bastante Va a ser de doblajes Va a ser de Dragon Ball Va a ser de un vídeo De Jeff Art Vlogs Y si estáis pensando Que es que él va a salir En mi vídeo reaccionando también O hablando o lo que sea No Es otra cosa Muy parecida a esa Pero que os va a gustar bastante Si eres nuevo o nueva Suscríbete a este canal No porque haga contenido interesante Sino porque es que Si no voy a tu casa Dale un like Activa la campanita Y todas esas cosas Que suelen decir los youtubers Y todo eso Pues yo lo digo aquí Venga Gente Hasta luego Uuuu Si nozung Ojalá Dejen Que suelen Ojalá Sonita Uppy Ojalá Si no Si no Ojalá Y Mas menos